¡Suscríbete! Construcción, no vale, la forja no es, guay. Vamos a ver, estación, esto sería en construcción, ¿verdad? Bueno, antes de fabricarlo, de hecho, mirad, tengo, como veis, las piernas de armadura. Vale, pues eso es, pues la simple razón que cazando Shetland, pues nada, me soltaron unos pantalones de armadura de Shetland, que, por cierto, como veis, están tocado todo porque, evidentemente, pues me han matado, me han matado los animalitos, me rodearon y, bueno, pues me han matado. También me he encontrado con otros bichos que son más peligrosos y también me han matado, así que, como veis, pues hay un porcentaje que se va rebajando. Creo que es un 20% lo que perdemos cada vez que morimos, un 20% de armadura. También me soltaron esto, que es un artefacto alienígena, que esto es, pues creo que es lo que nos da puntos de habilidad. No estoy seguro, pero lo vamos a comprobar inmediatamente, así que, por lo visto, dice artefacto alienígena. Este artefacto puede ser estudiado para mejorar tu conocimiento sobre Rildan. Rildan es el planeta, supuestamente, el planeta donde hemos caído o el mundo donde estamos, ¿no? Vamos a darle a ver qué ocurre. Vale, has estudiado el artefacto. ¿Y qué ha pasado? Vale, nos da experiencia. Vale, pues entonces los artefactos estos lo que nos da son experiencia para nuestro nivel. Aquí está, estaciones de descanso. Joder, que no la veía. Vale, pues nos la fabricamos. Y la ponemos directamente. A ver, ahí. Ahí la tenemos. Ya tenemos un punto de respawn. Cuando queramos la podemos mover si ahí nos estorba. Y ahora también nos vamos a fabricar una estación industrial. Porque para fabricar muchas cosas de las que quiero fabricarme, me piden la estación industrial. Así que evidentemente, pues toca estación industrial. A ver dónde está por aquí. Estación industrial, estación industrial. La fabricamos. Por aquí. Perfectísimo. Aunque... Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerla... Así. Mejor. Para que ocupe menos espacio. Ahí. Ok. Vale, así tenemos la forja y la estación justo al lado. Y ahora en la estación... Podemos fabricarnos ya, pues... La nevera y varias cositas que nos las requería. Que evidentemente teníamos que fabricarla. Lo guay de usar las estaciones es que directamente nos aparecen las recetas que podemos... O que nos requieren tener esa estación o ese objeto o lo que sea. Eso es lo guay y lo interesante. Porque así no tenemos que estar todo el rato mirando para acá diciendo... Ay, ¿esto? ¿Esto que me hace falta? ¿Me hace falta hoguera o hornillo? No, pues directamente con el hornillo, directamente le daríamos al hornillo. Y nos aparecería la lista de recetas que nos requieren el hornillo, en este caso. También podemos fabricarnos con la hoguera, pero la hoguera no es una estación donde podemos dejar una cola de fabricación, ¿no? Que tenemos que empezar a fabricarnos el rollo este de los refinados. Sobre todo para tener mejores herramientas. Pero... Pero... Me he dado cuenta de un pequeño detalle. Un pequeño detalle que... Puede ser interesante y puede ser también peligroso. O sea, que también le va a dar un poquito de aliciente. Y es... Vamos por detrás. Tenemos vecinos. O vecino. No lo sé. No sé si serán amigos, enemigos o lo que sea. La cosa es que tenemos vecino o vecinos. Y ya veis que hay... Una torre tecnológica y bastante espacio de... De construcción. Ese lugar está súper llano. Pero también tengo que decir que la parte negativa... Es que toda esa zona está llena de... De bichos. Justo delante. Entonces, una de dos. O es gente de... O persona. O personas. De niveles altos. Que evidentemente, si salimos todos de nivel 50, pues no hay problema. Pero quizás ya tengan muchos materiales. Entonces puede ser un poquito peligroso o no. O puede que sean amigos y acabemos haciendo un clan. Quien sabe. No tengo ni idea. De hecho, si es así. O si es alguien que ve mis vídeos. Pues genial. Podemos hacer un clan tranquilamente. Y hacer aquí una pedazo de base... Eh... Dominando toda la zona de la nieve. Que estaría genial. De hecho, os invito. Si coincidimos, pues... Podemos hablar y hacer un clan. Que eso estaría bastante guay, la verdad. Y así vamos aprendiendo más en el juego. Y por supuesto, vamos creando una base guapa, guapa. Que de hecho, es lo que vamos a comenzar a hacer. Por eso estaba comentando el tema del vecino o vecinos. O que si son peligrosos o no. Porque ya digamos que medio me obliga un poquillo a tomar precauciones. Entonces, vamos a comenzar a extender la base tal y como pretendo hacerla. Que vais a ver que... Lo he estado pensado y la verdad puede quedar muy chula. Pero ya que estamos, como tenemos 27 de piel de Shetland. Vamos a fabricarnos la pechera. Y no sé si vamos a poder fabricar algo más. Pantalones tenemos. Eh... Pechera, nos la cambiamos ya. Es correctísimo. Y ahora esto para afuera. Esto para afuera. Y esto para afuera. No lo queremos para nada. Guay. Y vamos a vernos. ¿Por qué no? Porque como veis han cambiado el diseño. Han cambiado el diseño. Ahora tiene un color azulado. Las botas creo... Lo que son los pies los han cambiado. Y la pechera por detrás es más o menos igual. Pero por delante ha cambiado un poquito. Por delante ha cambiado, sí. El diseño está cambiado. Mola. Lo que quiere decir que posiblemente, como hay armaduras nuevas, también cambien. Así que, genial. Y lo dicho. Voy a preparar las cosas para que entendáis cuál es mi idea de base. Que vais a ver que es una idea bastante loca porque nos hace falta mucho material. Pero a ver si lo podemos conseguir. Que yo creo que es bastante interesante. Yo voy a intentarlo. Aunque ya os digo, voy a necesitar muchísimo material. Entonces, voy a tener que hacerlo por fases. De todas formas, las construcciones de por sí son bastante duras. Así que no hay problema. No creo que vayan a reventarme la base. Bueno, mola. Bueno, tenemos la cabeza de armadura de Larker. O de Lurker. Y el resto de armadura de Shedlam. Vale. Vamos a ver. Y lo dicho. Vamos a ver. Uy. Tengo hambre. Joder. Vamos a cocinar un poquito. Tengo que tener... Sí, tengo carne de sobra. Voy a fabricarme ya un hornillo. De hecho... Seguramente lo haga. Y así no tendríamos que estar encendiendo. Que así si hay alguien cerca va a ver que estoy conectado. A ver, ¿qué hace falta para el hornillo? Hay cosas más importantes antes del hornillo, la verdad. Bueno, también que no lo he dicho. Me he fabricado una bolsa. Que ahora veis que ocupa bastante. Ocupan cuatro espacios. Pero bueno, también tiene su lógica. Es que antes ocupaba uno y tenías todo este hueco. Así que... Ahora ocupa cuatro. Pero tiene seis huecos. Así que... Yo creo que está bien. Hornillo. Y lo colocamos. Pues aquí. Al lado de... El mortero. Perfecto. Así de paso vamos a fabricar... Vamos a crearnos diez. Que tarda... Que así la comida tarda más en pudrirse. Si la cocinamos. Lo dejamos ahí fabricando. Está lloviendo. También me fabriqué el odre. Porque como estaba cazando. Y no tenía pues fruta encima. Entonces tenía que volver. Pues digo, como tengo piel de... De lurker. O de larker. A expuertas. Pues digo, pues me lo fabrico. Joder. Y ahora lo bueno es que salgo. Lloviendo. Va. Salgo. Lo relleno. Y ya está. Mi planificación va a ser la siguiente. Ahí. Esto por aquí. Cinco. Ahora vamos a habilitar el snap. Tenemos que deshabitarlo. Porque si no. No nos va a dejar ponerlo como queremos. Ahí. Ahí. Y otra más. Aquí. Esto va a ser la primera capa. Bueno, podemos ponerlo así. Pero ya os digo que... Bueno, sí. Vamos a ponerlo así. ¿Por qué no? Así. ¿Vale? Tenemos esto, ¿no? Bien. Y ahora... Efectivamente. Nos ponemos los soportes. Aquí. Los echo de madera porque son mucho más baratos. Y así vamos a tener. Ahora nos ponemos la plataforma. Vamos a habilitar el snap. Vale. Ponte... Ahí. Correcto. Y ahora lo suyo es... La pared. Cinco. Ahora ponemos una pared justo aquí. De tal forma... Que nos va a dar... De hecho... Hay que hacer... Otra cosa porque... Lo he puesto demasiado alto. Lo demolemos. Sí. Y esto... ¿Podemos ajustarlo? Sí. Lo vamos a bajar un poquito más. Ahí. ¿Vale? Y ahora... Ponemos otra vez la plataforma. ¿Esto es la plataforma? No. Plataforma... Aquí. La ponemos. De tal forma... Que tenemos... La pl... He puesto una de... Piedra. Bueno, da igual. De tal forma que tendríamos la plataforma... Esto... Y el muro aquí. Y entonces nos podemos ahora subir... A nuestra plataforma de vigilancia... Como quien dice. Vamos a ver... Ahí. ¿Veis? Esta es la idea. Ahora nos vendríamos por aquí. ¿Veis? Estamos ocultos. Y tenemos un buen sitio de disparo. En primera persona... Evidentemente mejor. ¿Veis? Nos ocultamos. Y asomamos. Esta es la idea. Como veis... Está genial. O sea... Así tendríamos... Pues nuestra... Nuestro recinto interior... Protegido. Y... Si estamos en la base... Pues podemos... Pues eso... Disparar. Y aparte... Cuando destrocen esto... Como esto va a estar lleno también de plataformas... Van a tener que romper todas las plataformas... Para poder... Entrar a... A la base. O sea que... Es bastante... Va a estar bastante bien protegida. Lo que tenemos que hacer es eso. Ir rellenando. Y luego esto sería... El centro nada más de... De la base. Porque luego iríamos haciendo... Pasillos. Y recinto. O sea el recinto lo iríamos ampliando. Y añadiríamos... Otros edificios. Para mí que la... La idea está... Está... Está guay. La verdad. Se me ocurrió el otro día... Digo joder... Con las plataformas nuevas y todo esto... Podemos ampliar la base... O sea... Podemos hacer un centro... Y luego ir añadiendo... Barreras de protección... A base de... De... Pues eso... De plataformas con sus soportes... Y el muro. Y luego por supuesto... El muro este lo podríamos poner doble incluso... O sea... Mayor protección. Y luego es lo que os digo... Vamos a ir añadiendo otros edificios por aquí... Eh... E ir ampliando. Que por cierto... Eh... Cuando demolemos algo... Los recursos... Que... Que recuperamos... Vienen dados por nuestro... Nuestro nivel de... Construcción... Si no me equivoco. Creo que sí... Que era de nuestro nivel de construcción. Cada vez que... Demolemos algo... El porcentaje de recursos... Que recuperamos... Es mayor conforme... Más puntos en construcción tenemos. De tal forma que creo que... Eh... A nivel 15... Recuperamos un 90... 90... O 95%. Nunca el 100%... Pero... Pero bastante. Y bueno... Esa es la idea. Así que le voy a dar duro... A ver... Cuanto podemos... Eh... Avanzar con la base. Como tengo también ya... Pues... Una caja petada. Y tampoco quiero... Que perdamos evidentemente... Muchas cosas si morimos por casualidad. Ya sea por jugador. Que bueno... Que por ahora parece ser que... Que no hay ningún problema. Parece ser que no hay nadie conectado... Por lo menos... Que esté cerca. O sea... Es decir... Mi vecino no está conectado. Así que... Eh... Como no sé... Qué intenciones va a tener... Ni nada de eso... Lo más seguro... Y lo más precavido... Por mi parte... Es fabricarme otra caja... Que ponemos ahí al lado... Que por ahora van a ser pequeñas... Pues... Porque es lo que hay... Básicamente... Y mientras que recolectamos... Pues voy a aprovechar y... También cazo un poquito... Y vamos a pillarle... Tanto grasa... Como piel. Pillamos piel de vez en cuando... Y grasa sobre todo. Y por supuesto... Pues... Fibra... Y todos estos arbustos... Que nos den... Pues tanto palillos... Cortar madera... Etcétera, etcétera... Porque es lo que nos pide... Para poder seguir fabricando... Pues por lo menos las cosas de madera, ¿no? Y... Para el cemento nos hace falta caliza... Y eso sí va a ser un problema... Porque... No sé por qué el ratio de caliza... Que nos sueltan las piedras... Es muy bajo... No sé si es que... Es un fallo y antes soltaba más... O... No sé... O ahora suelta menos... No tengo ni idea... No sé hoy... Exactamente por qué... Pero la verdad... Es que estoy coincidiendo con gente en el servidor... Eso sí... No es que sean muchos... Somos poquitos... Somos poquitos... Creo que hay unos... Cinco o seis personas... Pero bueno... Cinco o seis personas que... Que pueden ser enemigos... Y... Y eso está guay... O sea, por lo menos... Te pone... En tensión... ¿No? O por lo menos a mí... Que yo os digo... No es que seamos muchos... Va pues grande... Podemos estar... Lejos... Podemos estar cerca... Pero el hecho de que... Uy... El hecho de... De que haya gente... Pues... Ya... Te pone uno... Se pone uno medio tenso y todo... Porque estás todo el rato pendiente de... A ver si va a venir alguien por detrás... Mola... Mola... A ver si cada vez empieza a venir más gente... Y podemos hacer que este juego evolucione... Pues... Mejor... Para crearnos el... El setland genéticamente... O sea, el setland generado genéticamente... Solamente nos pide el campfire... O sea, una hoguera... No nos pide como antes... La estación... De... Ingeniería genética... O algo así... Se nota que claro... Como esta es una especie... Pues... Básica... Pues... Solamente nos piden... El campfire... Luego para las más bestias... Supongo que si nos pedirán... Pues ya nos pide... Para los calprates... Para los calprates... Para los rinos... Ya nos pide la genética... Y para el darkr también... Para el vulture... Para el vulture solamente nos pide el campfire... Así que... Vamos a crearnos... Un par de setland... Y así lo... Bueno, un par... Vamos a crearnos más... Vamos a crearnos cuatro... Que solamente nos pide... Grasa... Bueno... Perdemos grasa... Pero bueno, da igual... Y ahora tenemos un compañero... Que nos va a ayudar... A defendernos... Evidentemente... Y lo vamos a sacar... Son de un solo uso... Es decir... Cuando muera... Pues muere... Y ya está... Y te pueden salir de diferentes niveles... Mira... De nivel 13... Nos ha salido... Así que... Tenemos... Mascota... Por ahora... Hasta que viva, claro... O sea... Mientras que este viva... Luego ya... Cambiaremos de mascota... O nos crearemos un robot... O lo que sea... Ya como se pelean... Ups... Creo que me la he matado yo... Sí... Creo que la he matado yo... Uy... Mierda... Mierda... Cúrate, anda... Cúrate... Bueno, pues ya sé que no... No me puedo pegar... No me puedo poner a... A pegar golpes... Estando al lado de mi mascota... Vamos a sacarla de nuevo... Otra nuevamente... Nivel 13... Esto... El nivel... Creo que dependía... De la habilidad que tengamos... En subsistencia... Cuanto más... Subsistencia tengamos... Mejor nivel nos va a salir... El... El animal que creemos genéticamente... Así que mola... ¿Qué es eso? Eso creo que es mi mascota, ¿verdad? Oh, oh... Vale... Hola, mascotita... Todo bien, ya está... Ya está... Tranquila... Tranquila, chiquita... Bueno, pues... Bueno... Te ha venido siguiendo este, ¿no? Bueno, ya está... Me pillamos la piel... Perfecto... Ya tú tranquila aquí... Chiquita... Joder, qué susto me ha dado... Y... Más o menos ha terminado... Os voy a enseñar cómo ha quedado la cosa... No está totalmente terminado... Como veis... Faltan poner plataformas de madera por alrededor... Evidentemente... En todas las... En todos los soportes... También falta poner... Pues rodearlo todo de muro... A ser posible... De acero... Cosa que ya estoy viendo que va a ser bastante complicado... Rodearlo todo de muros de acero... Pero... Vamos, que nada más que recolectar como un campeón, básicamente... Pero bueno... Eh... Vamos a subir por aquí... Como veis, la idea es así de simple... Tenemos ahí nuestra puerta... Todo esto estará lleno de muro, 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 muro... Como veis... Y la idea... ¿Y aquella plataforma? ¿Qué coño es eso? Así que no creo que tenga muy buenas intenciones... Colocando una plataforma y una torreta... La plataforma la habrá colocado... Porque es el límite que supongo que podrá construir... Que de hecho es bastante cerca... Eso lo deberían de tocar... Porque puede construir muy cerca... Y si puede poner torretas... Y las torretas están rotas ahora mismo... Las torretas... Si yo le disparo a la torreta... La torreta me va a matar... Aunque yo me ponga detrás del edificio... Me entre dentro del edificio... La torreta desde allí me va a matar... Directamente... Están muy rotas... Y atraviesan paredes... Y atraviesan todos... Así que ahora mismo... Quien la haya puesto... Me da a mí que lo que quiere es fastidiar... No sé... Pero bueno... La cosa es que yo... Pienso trabajar en mi base y punto... Tranquilamente... Quiero decir que... Ya fuera de cámara... Pues intentaré subir toda... Toda la base... Todo lo que pueda... Y nada... Vamos a dejar por aquí el vídeo... Porque si no la cosa se va a alargar demasiado... Y como veis pues hemos avanzado bastante... La verdad... Así que nada... Lo dicho... En el próximo vídeo... Esperemos que... Tener la base... Esperemos tener la base... Pues... Por lo menos con las plataformas de madera... Y con los muros... Aunque sean de madera... Creo yo... O de piedra... No sé... De acero lo veo complicado... Pero estaría guay... Espero que os haya servido... Que os haya ayudado... Y si es así... Like, suscribiros... Comentad... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Así que... ¡Hasta luego chicos! ¡Gracias!